La carrera empiece Porque allá adelante Se tisba un picaporte Garante de la ausencia ¿Qué será del tiempo Que hoy te estrecha? Las vacas tintiniantes Te consuelan de venir E inolente se asoma La ruta improcesada Circundadas por montes Y lagos Que si llegas Te verás a ti mismo Y no bastarán los dientes Para morderte El señuelo de las uñas Del propósito de la angustia El sol que arde en tu nuca Y que nunca te recuerda Cuando regresar se debe Cuando la luna jamás desenchufa La sien de sus entrañas ¿Qué haces ahí? Canta el gallo septentrional Ahí cuando el verano No concuerda Con los gélidos espasmos De tu espalda Que consienten erguirse En mar un fin fin Te saluda Duplicado en los cristales De los rascacielos Ahí donde el mundo Es un biombo reflector Ya la posibilidad Se ciña a tus pestañas Que caen intermitentes E insisten en pugnar La batalla voluntaria Entonces frito en un sartén Te arde la brea En los límites Los talones Contrapuestos al espíritu Y allá el asfalto Proclamado Hace de tu huella Polvo Una caricia Monumento frágil De remembranza ¿Qué has hecho ayer? Una mecanógrafa Adictaba pulsos Perseguía la innombrable alegoría De minuto trascendente Pues con resfriado Tú eras baño de nitrógeno Y al bajar la guardia Cayó atendido Un infranqueable absurdo Parálisis en el ojo del rebaño Conciencia le llama Un traseúnte pisó tus talones La mecánica del progreso A todas las cintas A tu sombra gravitatoria Te han llamado por tu nombre Y apenas alzabas la mano Para decir presente El otoño regó Sobre ti anónimas lluvias ¿Acaso anhelabas Granizos Adnominales? El año nada Te tiene augurado Anda y clava tu esperanza A esta bolsa de canicas A la verde le ha sido Designado el caduceo Mero pretexto Para agitar la lengua Y la cerilla Has tomado la parda Libertad le dice Hazme caso Ahora un tajo del pastel Espera el umbral Y retroceder Es solo una opción Entre millares Perilla de aire viejo Meditas un instante ¿Qué haces aquí? Canta el gallo Miridonial Prepara tu equipaje No sabrás nada Lorenza nos habla De un maratón Donde una luna desenchupada Nos pisa los talones Y está prohibido retroceder Tiempo Y ahí estás Envejeciendo relojes Envejeciendo relojes Y temiéndole a la locura Eterno conformista Viviendo en el país De los ojalás Invisible Sumiso Tu palabra nunca Inclina balanzas Se puede ver a través de ti Y tus ojos no cuentan Historias de flores Ni demonios Divinidad en tus actos Discreción en tus risas Susurros devorados Por el viento Te van bien los zapatos De la rutina Y el perfume De la irrelevancia No tienes vicios Ni pasiones No te intriga el horizonte Ni sueñas que eres pájaro Sueños rastreros Desplumados No aleras tocar el ojo De una estrella Ni comerte el mundo a bocados No sufres Ni amas Ni te aferras Solo buscas Atientas en el suelo A ver si al destino Se le cayó un centavo Del bolsillo Y ahí estás Y estarás por siempre Atado a la mecedora Arrullándote indiferente En el vaivén de la vida ¡Aplausos!